Bienvenidos al devocional Aguas Vivas. Hoy quiero compartir contigo lo que dice Efesios capítulo 3 versículo 8 y dice A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fuiste llamado a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Si en algún momento te sientes menos o el más pequeño, estás en lo cierto. Sin la ayuda de Dios no podemos cumplir su propósito. Pero ante el llamado no tienes excusa. Él te dio el poder para hacerlo. Recuerda que es por su gracia.